Las palabras no merecen ser menos que gotas dentro de un torrente de agua y salvia. No pueden menos que afirmar todo en cuanto ven y fluir en los ríos púrpuras del silencio, si es que el silencio lo precisa. Porque las palabras no nos confundamos, no son amigas. Bien pueden venerar o destruir, crear ocasos como cementerios, diluir tus circunstancias adentelladas como clavarte un puñal de hielo en la conciencia, pero si no son para acompañarme en un salto al vacío, no las quiero para nada. Si no caen cuando caigo o me levantan cuando lo necesito, no las quiero para nada. Si no las mueve mi espíritu, no merecen mi atención. Y mejor los arroyos de una voluntad humilde. Al mar de los delirios, de la fusta razón. A los artificiales paraísos de la etérea poesía sin ilusión. Que como corteza en tempestad fin me perduren. Cuando el ego exija reliquias en bruto. Que como el pasto abrazado por el tiempo, fluyan sin demora, cantando en sinergia. Que me envuelvan en llama cuando encendiarme ansío y que respire en el mismo. Aire, que respiro. Aun cuando alquitragan beban mis venas. Porque catarsis divina de prosa profana más no soporto. Y redención reveladora tan solo. En fugaces sorbos. Por eso hoy les pido. Si se no tornan imágenes que la intuición me brinde. Inconciencia suicida. Si son susurros. Que duerman conmigo toda la noche. Si son llamas que abrasen de amor, de rabia, de rabia y de amor. Cada verso abstracto, cada día ignoto. Y si son significados que inunden de sentido esta existencia.